del evangelio según san juan en aquel tiempo estando jesús a la mesa con sus discípulos se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo en verdad en verdad os digo uno de vosotros me va a entregar los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía uno de ellos el que jesús amaba estaba reclinado a la mesa en el seno de jesús simón pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía entonces él apoyándose en el pecho de jesús le preguntó señor quién es le contestó jesús aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado y untando el pan se lo dio a judas hijo de simón el iscariote detrás del pan entró en el satanás entonces jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto ninguno de los comensales entendió a qué se refería como judas guardaba la bolsa algunos suponían que jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres judas después de tomar el pan salió inmediatamente era de noche cuando salió dijo jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y dios es glorificado en él si dios es glorificado en él también dios lo glorificará en sí mismo pronto lo glorificará hijitos me queda poco de estar con vosotros me buscaréis pero lo que dije a los judíos os lo digo ahora a vosotros donde yo voy vosotros no podéis ir simón pedro le dijo señor a dónde vas jesús le respondió a donde yo voy no me puede seguir ahora me seguirás más tarde pedro replicó señor porque no puedo seguirte ahora daré mi vida por ti jesús le contestó con qué darás tu vida por mí en verdad en verdad te digo no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces palabra del señor y y y